¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este video va a ser algo diferente porque 1. No grabé tanto en el viaje y 2. Porque quiero empezar a cambiar más o menos los videos que hago. No quiero que se enfoquen tanto en la fotografía en sí. Sino más que lo que me gusta hacer. Quiero hacer así como challenges, quiero hacer diferentes cosas, hacer más vlogs, quiero explorar unas cuantas edificios abandonados. Entonces más que todo eso, empezar a cambiar más o menos el tipo de videos que hago y que ustedes se vayan acostumbrando, para los pocos que me miran, mi mamá. Pero sí, como les dije, no grabé mucho pero el día comenzó así. Y hoy es un día de aventura. Hoy voy a un pequeño viaje. Voy a Koyi Puyi. Es un hora y media de viaje. Creo que voy tarde. Tengo que ir a la estación ahorita. No creo dormir en el bus. Ya luego de eso, cuando iba saliendo del departamento me di cuenta que había dejado las llaves dentro del departamento. Pero por suerte tenía una copia de la llave la cual también dejé adentro. Pero dije, no me voy a estresar por eso así que mejor me fui de un solo a la estación de buses y agarré viaje hacia Koyi Puyi. Donde me encontré con mi amiga y mi compañera Fran y luego con Cata que también es mi compañera. Ya luego de eso fuimos a conocer a la mamá de Fran que trabaja en veterinaria en Koyi Puyi. Obviamente no iba a grabar a la mamá haciendo su trabajo porque iba a ser como un poco incómodo. Ya luego de eso fuimos a la casa de ellos y tampoco grabé obviamente. Conocimos más de su familia. Luego de conocer a la familia igual en la propiedad de ellos Fran me llevó junto a Cata a conocer como un árbol donde nacen unos hongos. Ella más o menos lo explica. ¿Estás grabando? Eres horrible. Bueno, estos son honguitos que se hacen en un árbol que se llama guay, que es este de acá. Y no sé si se podrá ver pero está lleno y hay muchos y son como muchas pelotitas naranjas blancas con naranjo y al comerlo tiene como una textura muy muy babosa. Como muy babosa en realidad. Cuando estamos agriando, sí. Sí, cuando estamos más grandes estos son chiquitos son como bebés. De hecho, como que no te deberíamos sacado porque tenían que crecer más. Pero, son ricos. Carlos, prueba. Sí, no me gustaron. Luego de eso Fran nos llevó a conocer bueno, lo que yo principalmente estaba emocionado a conocer era el puente que es el puente más alto o el segundo puente más alto de Chile o Sudamérica. A ver Fran, me tenés que decir la historia de este puente. Uff. O lo que sabes del puente. Deja a ver si es real. ¿Qué? La Fran está inventándole a todos que es el puente más grande de Sudamérica. Sí, el puente. ¿Qué? Ah, puentes América del Sur. Viaducto Vallecos. Veamos. Es un puente ferroviario ubicado en Chile río sobre el río Marlleco en la ciudad de Coyipulli. Altura 102 metros. Ya puedo decir la altura. Mide casi 70 metros. Es un puente más alto de Sudamérica. Y que, bueno, decía el mito era como que lo había hecho el mismo que creó la Torre Eiffel. Pero eso es mentira. O sea, usaron como la misma forma de construcción de la Torre Eiffel. No es que el tipo Eiffel vino aquí a construir un puente en Coyipulli. Es como muy... No. Pero es muy alto. 102 metros de altura. Y lo que no sabían ellas era que le temían las alturas. Pero igual bromeaba con ellas diciéndole ah, voy a escalar el puente y no sé qué. Pero sí, me da miedo al alto. Pero igual tenía que pasar el puente caminando porque es la única manera de perder el miedo. ¿Qué hablo? ¿Voy a ser un viaducto gallego? ¿El puente suena por maldos? Malta. Estamos arriba de la huea malta de Sudamérica. De hecho, apunta hacia abajo como se ve. Y todavía no estamos como al medio al medio arriba del río. Y creo que es algo que muchos sabían porque igual he estado en lugares altos. La Peña en Honduras era algo alto pero igual no era como... Pero tenía espacio así como para estar caminando y cosas así sin tener tanto miedo. Pero a mí me imagina. Bueno, yo pensaba que el puente iba a tener como un cemento abajo o algo así pero no, era la estructura y las maderas y todo eso como pudieron ver. Y eso va a ser todo así que espero les haya gustado. Como les dije voy a pasar a cambiar el contenido de este canal que no sea solamente fotografía y cosas así. También que sean cosas diferentes y divertidas y que si les gusta pues díganme igual escríbenme en Instagram y mandenme ideas a ver si quieren que haga algo divertido ya sea probar como no sé cosas raras o hacer diferentes challenges así que espero hayan disfrutado del video y había dicho había dicho que iba a subir cada semana pero estaba medio ocupado al fin tengo internet cosa que no tenía pero ahora tengo una semana de vacaciones por las fiestas patrias de Chile así que voy a estar haciendo diferentes videos ya sea explorando o haciendo sesiones con algunos amigos así que muchas gracias por mirar y nos vemos.